Y mirad aquí, ya se unió esta belleza, señores, Azucena Cierco, que llevaste a Marisol Terrazas. Escucha, está un día fabuloso para que ella se consienta con estos últimos tratamientos que me vas a tener que llevar porque ella es un rostro envidiable. Oye, claro, y es que como tiene una agenda tan ocupada la güera de los horóscopos del rango, la ex, pues tenías que llevarla para que se relajara un poquito, pero ¿qué fue lo que le hicieron exactamente? Precisamente, mi querida Jessy, bueno, ya nos iremos un día de estos todas juntos, ¿sabes? Porque, fíjense, se trata de un spa muy concurrido por celebridades como Gaby Espino, Jimena Duque, entre muchas, ¿verdad? Y acá, Marisol, más bien le dieron una garrita de león, señoras y señores, porque, fíjense, esta experta le aplicó un combo no de uno ni de dos, sino de cuatro tratamientos en uno que le dejaron el rostro reluciente. Aquí se los muestro. Llevamos a Marisol Terrazas al Spa de las Estrellas en Miami, donde la experta Claudia Lozano ya nos esperaba. Bueno, Marisol, hoy vas a recibir un facial espectacular. Es uno de los mejores que tenemos aquí en Beauty Connection. Claudia empezó limpiando la piel de Marisol y abrió los poros con este vapor. Acto seguido, procedió a realizarle el Silk Peel, un tratamiento con esta maquinita que tiene puntas de diamante y realiza pulsaciones eléctricas para absorber las células muertas. Al hacer contacto con la piel, la va a ir hidratando con un cóctel vitamínico que hace que la piel luzca mucho más luminosa. La güera, con su nueva etapa de solista, anda en Los Palenques cada fin de semana, pero con tanta chamba no le queda tiempo de nada. Para que sepan, yo soy de esas mujeres que se respetan. Tengo la oportunidad de abrir los conciertos ahorita a Los Palenques, a Julián Álvarez y a Alfredito Olivas también. De hecho, estoy con él el sábado y en unas semanas más con Julián. Y pues, ¿qué más puedo pedir, verdad? Definitivamente extrañas tantito a tu hermana, ¿no? Y me encanta que tú siempre reconoces que, pues, era tu media toronja, ¿no? Mi media toronja, tú sí te acuerdas, sí. Sí, ¿cómo no? Fíjate que ya entiendo la media toronja porque antes yo era como que, hey, tú dale, bequito, dale, y ahorita estoy encargada. Ay, Dios mío santo, qué canciones, qué cuantos, de media hora, que el ingeniero, que esto y el otro y... Posteriormente, la esteticista le aplicó esta mascarilla de carbón para realizarle el famoso Hollywood Lift. Bueno, ahorita vamos a trabajar con diferentes puntas en el láser. Cada una actúa con unidad diferente en la piel. Por ejemplo, esta que es más corta, la vamos a trabajar en el cuello para que nos ayude a tensar. Este tratamiento láser trabaja de manera pixelada, penetrando en el tejido, estimulando el colágeno y la elastina. Y para finalizar, Marisol recibió una mascarilla con extracto de concha nácar anti-edad, combinada con el elixir hiperbárico, una cámara de luz LED roja que estimula la regeneración de células, logrando este tremendo efecto rejuvenecedor en el rostro de la güera. ¿Cómo la ven? Chicas, estarán de acuerdo que a sus 46 años luce regia, pero cualquier tratamiento anti-edad es súper importante, ¿no lo creen? ¡Ay, sí! Definitivamente, gracias a Azum. ¿Y qué don llevarnos? Claro que sí, todos lo necesitamos.